Para la afición piedecuestana, el regreso del Real Santander a competencias en la segunda división es sinónimo de alegría y esparcimiento. Los encuentros del equipo Albo se convirtieron en uno de los planes favoritos de los habitantes de la Villa de San Carlos para los fines de semana. Que Piedecuesta es una plaza muy futbolera y bueno, venir a hacerle fuerza al Real, que es el equipo de la tierra, no tiene comparación y más que sumar de tres puntos, que se agradece bastante. Excelente, mano, muy bueno y para nosotros que nos gusta el deporte. De igual forma, resaltaron que el equipo ha mostrado buen juego, lo que motiva a continuar acompañando al cuadro Albo en sus próximos compromisos. Excelente, buen jugador, el 14, muy bueno, el que hizo el primer gol, bueno, muy bueno. ¿Buen plan para los piedecuestanos venir a apoyar al Real Santander? Claro, sí, es algo diferente, algo para atraer a los niños, para que vengan y miren y que también les dé la fuerza de jugar fútbol. Cabe resaltar que no faltaron aficionados de otros municipios que se acercaron al Estadio Garrotero para apoyar al cuadro santandereano y salir esperanzados con ver un segundo equipo hormiguero en Primera División. Muy bueno, muy interesante, sobre todo mirando que es un equipo que es muy joven y demostró su jerarquía. Eso es lo más importante de este equipo, que es equipo joven, pero se ve la mano del técnico en la jerarquía que se le ve a los muchachos. Es muy importante que venga, se muestre el apoyo, la gente de Piedecuesta, que por primera vez, no sé si alguna vez se haya tenido equipo acá en Piedecuesta, pero por primera vez de mucho tiempo se tiene equipo acá y bueno, se ve el amor de la gente reflejado aquí en la tribuna. Real Santander retornará al Estadio de Villaconcha el jueves 23 de febrero a las 3 de la tarde por el compromiso de vuelta ante Alianza Petrolera por Copacolombia. Gracias por ver el video.